Hoy vuelve a ser un nuevo día con tu ausencia Hoy vuelvo a hablar con las escenas del recuerdo Haciendo un melancólico suspenso en nuestro amor Hoy las tinieblas del olvido se evaporan Entre el violento crepitar de tus palabras Hoy vuelvo a abrir los ojos convencido de tu existir Desperté diciendo tu nombre Que se pierde en nuestra distancia Llenando el horizonte de fragancias que son tu olor Desperté diciendo tu nombre Atrapado en ecos, en ecos del alma Tomando entre mis manos la esperanza Que volverás Que volverás Solo le pido a quien cruzó nuestros caminos La travesura que juntó nuestros destinos Que sepa darnos calma para hallarnos sin olvidarnos Desperté diciendo tu nombre Que se pierde en nuestra distancia Llenando el horizonte de fragancias que son tu olor Desperté diciendo tu nombre Atrapado en ecos, en ecos del alma Tomando entre mis manos la esperanza Que volverás Que volverás Que volverás